Estoy cansada de ser obediente Y te pregunto que va mal Si es ahora cuando lo iba a buscar Y me pregunto si nunca lo vas a encontrar Estoy tan breve de media distancia Ahora no tengo como ir a tu casa La misma historia pero tras familias Después de cagar pasar la escobilla Me pregunto que va mal Si es ahora cuando lo iba a buscar Me pregunto si nunca lo vas a encontrar Me pregunto si nunca lo vas a encontrar Ya cuál pasó es venir al video Me pregunto si nunca lo vas a encontrar Gracias.